En el escenario a los señores pasantes, señor Román y señora María, gracias por esa confianza depositada en Lucieni de los Andes. De todo corazón, para todos ellos. Ahora es momento para presentar esta bonita primicia de tu amiga Lucieni de los Andes. Así es, Lucieni. Y esta canción dice, moneda o falsa. Ahí está para todos los grandes amigos, seguidores de nuestra Lucieni de los Andes. Esto es para ti. Esta canción, cantando para todos los falsos. Así como hoy tú. Así como las mujeres. Síguenos. Te lo digo yo. Ahora. Lucieni de los Andes. Y los Andes, señor Román y señora Juan Blor. ¿Cómo está la gente hermosa, más alegre? Para servicio de firmación profesional y un líder de Bonino. Y ahora cantamos todo, dice. ¿Cómo dice? Querías engañarme, te parecía tan bonito. Si todas te habían votado, porque tú no paves nada. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En la calle te habían dicho que tú eres moneda falsa. A todas te ofrecías, pero nadie te quería. En la calle te han dicho que tú eres monada falsa Las botas te ofrecías, pero nadie te quería ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Eres lindo, pero falso, nadie te querrá Eres guapo, pero falso, todas te rechazan Eres lindo, pero falso, nadie te querrá Eres guapo, pero falso, todas te rechazan ¿Dónde están las chicas celosas? ¡Arriba la mano! ¿Ves? Con el amor, no se juega La belleza, la vanidad ¡Vamos, Cholito! Amor, 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 Las mujeres, eso, una vuertecita a las mujeres Eso, una vuertecita a las mujeres Bailando, bailando, cantando Querías engañarme Tu apariencia tan bonita Si todas te habían portado Porque tú no vales nada Señora, señora, díselo, díselo En la calle te habías dicho Que tú eras moneda falsa A todas te ofrecías Pero nadie te quería ¿Dónde están las mujeres de Perla Pampa? En la calle te habías dicho Que tú eras moneda falsa A todas te ofrecías Pero nadie te quería ¿Dónde están los varones fieles? Rebete la mano Eres lindo, pero falso Nadie, nadie te querró Eres guapo, pero falso Todas, todas te rechazaron ¡Eres lindo, pero falso! Nadie, nadie te querró ¡Así! Eres guapo, pero falso Todas, todas te rechazaron Todas lloran por ti, chiquita ¿Sí o no? ¿Dónde están, señor Román? Señora María Ahí está Pasantes 2019 Y con la gente linda Y con la gente linda De Papel Bamba 2019 ¡Dice! Eres lindo, pero falso Nadie, nadie te querró ¡Así! Eres guapo, pero falso Todas, todas te rechazaron ¡Múbete! ¡Múbete! Eres lindo, pero falso Nadie, nadie te querró ¡Así! Eres guapo, pero falso Todas, todas te rechazaron ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Ajé! Yo quiero que zapateen ¡Vamos al mundo ahora! ¡Así! ¡Sapateadito! 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 Con la cámara de John Linder Producciones ¡Vailelo así! ¡Y gozarlo así! ¡Vailelo así! ¡Y gozarlo así! ¡Vailelo así! ¡Y gozarlo así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así! 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 ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Líberte la cerveza arriba! ¡Líberte la cerveza arriba! ¡Líberte la cerveza arriba! ¡Líberte la cerveza arriba! ¡Esa gaterita! ¡Esa cinturita! ¡Ajá! ¡Chiquita, bonita, preciosa! ¡Cómo tengo esas horas! ¡Ey! ¡Oídalo! ¡Qué bonito! ¡Y gozarlo! ¡La, la, 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 la! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Luciani! ¡Que siga la alegría! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la jarana! ¡Con los pasantes 2019! ¡Con el señor Román Lovena Solís y la señora María Vilca Mamani! ¡Ahí están sus hijos, señor Juan! ¡Ahí están también Johncito! ¡Que de bastante cariño! ¡Que hoy están festejando a los grandes! ¡En esta fiesta maravillosa! ¡Tomando la rica y asumante cervecita! ¡Maravillosa! ¡Hわしましま мин si nada!